La presidenta del sistema DIF estatal, Katherine Ettinger, de Jara, reconoció que en Michoacán no se tiene un control eficaz para tener un control de los albergues. Sin embargo, precisó que para el 2015 se prevé con la nueva Ley de Protección a Niños y Adolescentes, se tendrá que buscar mecanismos para supervisar todos estos lugares de asistencia social. Luego de que el propio gobierno del estado presentó al Congreso local un reporte sobre las condiciones en las que se encuentran los distintos albergues de la entidad, el cual arrojó que 85% de estos están sin supervisión y no se tiene información de cómo operan, mientras que solo el 15% restante conocen las condiciones. Katherine expuso, la nueva Ley de Protección a Niños y Adolescentes da facultades al DIF para la supervisión de albergues. Sabemos que era un vacío y el año que entra vamos a tener que buscar mecanismos de supervisión puntual de los albergues. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.